Hola amigas y amigos de vuestro canal valenciana.tv, a partir de hoy comienza un nuevo programa con el fin de dar a conocer historias por contar, historias reales, un programa en el que queremos conocer un poquito más a nuestros invitados, ya sean anónimos, populares o famosos, aquí todos tienen cabida, un programa de entrevistas donde podremos conocer historias de toda índole, divertidas, emotivas, historias de superación en la que queremos que nuestros invitados se sientan como en el salón de su casa y se abran en canal, hablando con el corazón, esperamos que sea de vuestro agrado, hoy comienza en valenciana.tv, quiero hablarte. Comenzamos.